Como parte de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal de Guadalupe, encabezado por el presidente José Saldívar, para fortalecer la calidad de vida de las familias guadalupenses, se realizó la entrega de material para construcción dentro del programa Mejoramiento de Viviendas para el Bienestar. El evento fue encabezado por el presidente municipal, quien dijo sentirse entusiasmado porque desde el Ayuntamiento de Guadalupe existe la sensibilidad de establecer políticas públicas y programas sociales que fortalezcan el bienestar social. El primer edil mencionó que este es un programa que beneficia a las familias a través de la entrega de material para construcción que puede servir para mejorar las condiciones de sus viviendas, mejora su calidad de vida y contribuye en la economía de las y los guadalupenses. Y destacó que una característica fundamental de este tipo de programas sociales es que los beneficiarios reciben sus apoyos de manera directa. Beneficiaron 100 personas con 50 paquetes de cemento con 8 bultos cada paquete, 50 paquetes de láminas con 5 láminas y 2 montenes cada paquete. Además, 50 paquetes de pintura que constan de cubeta, charola, rodillo y brocha. Al presidente municipal, José Saldívar, lo acompañaron Alejandro Zapata, secretario particular, Margarita Ramos, encargada de la Secretaría del Bienestar Social y Carlos Rodríguez, beneficiario del programa. Gracias por ver el video.